Ponte cómodo y goza de mi lectura, todo y nada, escrito y narrado por Mayra Solís de Jesús. Novela y audiolibro con todos los derechos reservados. Capítulo 3 Estoy para ayudarte, Macaulay. No soy tu enemigo. Creo que no te has dado cuenta que en poco tiempo saldrás de aquí. Irás a Cambridge, a la Escuela de Negocios de Harvard. Ya no habrá tantas restricciones para ti. No debería decírtelo hasta pasado algunos meses, pero en las presentes circunstancias. La libertad, Macaulay, también implica responsabilidad. La responsabilidad de conocerse y bastarse a sí mismo. Es un conocimiento que aún no tienes. Puede enseñarte cómo adquirirlo con una condición. ¿Cuál? Preguntó él aún con la frustración a flor de piel. Que no intentes escapar de nuevo. No debes hacerlo hasta que no te consideres apto para poder vivir por tus propios medios. Si lo hicieras, mi mente no pudo escapar a mi peaje pasado, al pasado aquel en que mi forma de subsistir era denigrante. Chupar pitos rancios en callejones oscuros por unas cuantas liras. No podía imaginar siquiera a Macaulay haciendo tal cosa para poder llevarse una hogaza de pan a la boca. Si lo hicieras, estarías poniendo en riesgo tu propia vida. Estoy seguro que lo que deseas es vivirla, no arruinarla. Para ese momento el joven se había introducido a una de las habitaciones principales en la segunda planta, la que tenía salida a un amplio y resguardado balcón con celosías invadidas por una gran enredadera. La visibilidad era casi nula desde abajo. La vegetación vertical que colgaba meciéndose al viento funcionaba perfecto para delimitar la mirada indiscreta de algún extraño. Había algunas sillas de exterior y una gran tumbona llena de hojas secas. Vaya capricho natural pensé al recorrer el lugar con la mirada. Dala se mantuvo en el balcón mientras respiraba aire fresco. Yo me quedé en el umbral dándole un poco de espacio. El chico estaba sopesando mis palabras. Bien lo conocía, aunque debía admitir que jamás me pasó por la cabeza que planeara un escape. Eso definitivamente debía poner en alerta mis sentidos. Era un doble cara. Debía estar al pendiente de sus reacciones. Me comprometo a saciar tu curiosidad. Cualquiera que ésta sea, te enseñaré mucho más que las lecciones básicas para que puedas moverte sin acoso de sirvientes. Dejaremos la clase de alemán de lado y ese tiempo lo emplearemos en lo que desees saber. Será nuestro acuerdo. Esta nueva clase no será notificada a la señora Ronalda. Déjamelo a mí. Está bien, apenas y susurró el joven heredero. Macaulay, los años pasarán. Y si te preparas adecuadamente para tu futuro, enfrentarás con entereza tus obligaciones. Pero también tendrás la virtud de ostentar el alto mando. Solo entonces podrás vivir a tu aire. Un caballero debe conocer de todo. Es la única forma de ir un paso al frente. Conviértete en ese caballero. Prepárate para un futuro que te ofrece mil posibilidades. Pero solo las obtendrás. Si te comprometes contigo mismo. ¿Es verdad que iré a estudiar a América, Artorius? Así es. Sabes que no te mentiría. Quiero saber que lo entiendes. Que puedes confiar ciegamente en mí. Macaulay apenas se movió la cabeza ligeramente. Eso era algo por ahora. Empezaremos la primera lección ahora mismo. Ve al auto y trae el alcohol que encuentres. Le dije mientras retiraba la sábana blanca que cubría uno de los sillones de la habitación y me sentaba en él. Cuando regreses, charlaremos sobre tus intereses, Macaulay. Así me darás tiempo de organizar las lecciones para ti. Esa era la primera prueba. Las llaves se habían quedado pegadas al contacto del automóvil. Él podría intentar huir nuevamente dejándome aquí o traería el alcohol y comenzaría una nueva era entre nosotros. Estaba brindándole el beneficio de la duda y probando su madurez emocional. No pasó mucho tiempo para que el chico se diera al influjo del alcohol. Ahora hablaba hasta por los codos. Me contó de sus expectativas, de lo que quería hacer en el futuro. Era cómico verlo despatarrado en el sillón riendo por lo bajo. Relajado. Luego intentó tocar la gaita y bailar al mismo tiempo. Estaba eufórico. Me di cuenta que había inhalado el rapé. Sus pupilas azules estaban dilatadas. Realmente era un joven dulce que aún guardaba alegría en su ser, pero que constantemente era reprimida por los deberes que debía cumplir a cabalidad. Lo dejé ir y venir, explorar la casa a oscuras conforme pasaban las horas. No le temía la oscuridad. Era como un felino moviéndose con gracia en un lugar casi en penumbra y desconocido. Reía carcajadas de la nada por cualquier tontería. Si no fuera porque estaba un poco drogado y ebrio, diría que se comportaba como cualquier chico de su edad. Estaba divirtiéndose. Makulai había aprendido a fingir todo el tiempo, a controlar la frustración y la ira. Tuvo que emborracharse con unos cuantos tragos de whisky para que pudiera verlo reír de esa forma jovial y escandalosamente juvenil. Una vez saciada su curiosidad respecto a la vieja casona de Lush of Skin, regresamos a la habitación. Sus ojos estaban llorosos. Lucía cansado. Mi tía, la dulcísima Ronalda. Makulai levantó la botella de whisky en alto en señal de brindis. Apenas y pude contener la risa. Quisiera que me viera en este momento, Artorius. Se moriría la vieja. Ya me imagino el patatús que le daría al verme borracho. Ah, pero antes de desmayarse me leería toda su letanía de reglas y me enumeraría todas las veces que le he fallado al glorioso apellido ¡Mongomeri! ¡Makulai! Un Montgomery no tiene ese comportamiento. Makulai. Un Montgomery no se rebaja a cuidar animales. Makulai. No debes correr por el castillo. Makulai. Debes sentarte perfectamente derecho. Makulai. Eres el futuro jefe del clan Montgomery. Makulai. Los hombres Montgomery no hacen bromas. Makulai. Debes ser lo más infeliz que se pueda ser. Si no, no eres un digno Montgomery. Repetí al joven una y otra vez imitando a su tía con esa voz rasposa a causa del alcohol. Sin querer me hacía reír. El chico estaba teniendo su propia fiesta privada. El licor escocés se le había subido muy rápido. Seguramente por la falta de alimento. No tenía planeado venir a este lugar para haber preparado algunas viandas. Pero creo que había logrado algo con Makulai. Sonaba entusiasmado con su viaje a Massachusetts y con alejarse del duro brazo de Ronalda Montgomery, hermana mayor de su fallecido padre. Sabes, Artorius, cuando vaya a América, seré un pelele escocés desabrido. ¿Por qué lo dices, Makulai? Nunca he salido con ninguna jovencita. La chica que más recuerdo es mi hermana Lilias. ¡Ah! Y esa chiquilla andrajosa de la destilería me dijo... Eres como el retrato de mi padre, solo que más joven y flaco, repitió simulando una voz infantil. ¡Qué niña tan graciosa! Tenía los ojos azul cielo como los de Lilias. ¿De quién hablas, Makulai? El chico había conocido a alguien en la destilería propiedad de los Montgomery en Edimburgo, lugar donde lo pillé, pero... ¿A quién? Es curioso. Solo puedo recordarlas a ellas. Una está muerta, y la otra es una nenita confianzuda. ¿Dónde se encuentran las chicas de verdad, Artorius? No conozco ninguna. Cuando vaya a América, ¿qué haré con las chicas? ¿Puedes decírmelo? Cuando esté en Cambridge, estudiando para ser un gran empresario como lo fue mi padre, sabré lo que es vivir, dijo el chico arrastrando un poco las palabras. ¿Qué sabes sobre las chicas, Makulai? Magnífico. Tema interesante. Casi nada. Solo que gimen un poco raro. Hace algún tiempo yo... Vi a unos sirvientes en el establo. Van ahí cada jueves. Hacen algunos ruidos toscos, y al poco tiempo salen del pajar, acomodándose la ropa. Tienes razón, Artorius. No sé nada del mundo real, de las relaciones con las personas, con las mujeres, ni con los hombres. Por cierto, lo que dije allá en la escalera sobre ti, no lo dije en serio. Makulai estaba somnoliento. Con pasos inseguros y la botella en la mano salió al balcón, que se mantenía abierto. La luz de la vela iluminaba la habitación, pero la luna alumbraba muy bien el cielo con ases plateados que atravesaban el follaje de entre los abedules y el rumor del viento fresco entre la copa de los sauces. —En teoría, Makulai, soy tuyo —dije con sinceridad en voz baja. El chico esbozó una leve sonrisa, como si creyera que lo dije en broma. —No tengo tan buen tino para las ocurrencias graciosas como él. No es mi natural, pero la sinceridad sí. Lo que dije era verdad. Yo haría cualquier cosa por mantenerlo a salvo. Eso para mí era más que un trabajo. El joven necesitaba verdadera dirección. Al transcurrir la noche me había dado cuenta de ello y también me había percatado de cuánto había crecido. Prácticamente tenía mi estatura. Era un error tratarlo como a un chico cuando en realidad era un muchacho a punto de su mayoría de edad. Muy pronto iría a la universidad y seguiría el sueño de su padre. Estudiar, convertirse en universitario y fincar los cimientos para una nueva sucursal que ofreciera el whisky Rose Nessie, producto que sacara a su padre al mercado antes de morir. Nada menos que en América. Muy pronto sentiría el peso del poder de los Montgomery en sus manos y no había vivido absolutamente nada. Un poder sin control tiende a corromper y a destruir. Maculay tenía un gran espíritu. Era un joven formidable, con cuantidad de calidades e intereses a pesar de la rígida vida llevada hasta ahora. Era dueño de un vigor indomable. Bajo esa mirada aparentemente serena reventaban deseos ardientes de vivir y descubrir. Artorius, ¿nunca te has enamorado? ¿Has estado con una mujer? ¿Cómo es? Esas preguntas hechas una detrás de otra apresuradamente me hicieron contraer el ceño. ¿De qué iba aquello? No deberían sorprenderme sus inquietudes, pero lo hicieron. Vaya, bueno, yo... Creo que la respuesta a esa última pregunta debe contestarse personalmente, Maculay. Y tú tendrás oportunidad para... Cuando me di la media vuelta para mirarlo de frente, el chico estaba recostado en la tumbona. La botella resbaló de su mano vertiendo un poco de licor Amber Rose Nessie en el piso, formando un charco. El chico comenzó a roncar. Se había quedado dormido. Seguramente las emociones del día, la huida, la jornada yendo a Edimburgo y de vuelta al castiño Montgomery, luego la parada en la vieja casona del Osh of Skin, el alcohol, la falta de alimento, la idea de ir a América huyendo de su encierro, lo vencieron. Me acerqué a él. Levanté la botella del piso y la puse en posición vertical, cerca de una silla. Luego tomé el tobillo del chico y lo subí al camastro. El joven estaba completamente dormido. Ya no traía la chaqueta escocesa, solo la camisa blanca. En la obscuridad y con la luz de la luna que se volvía escasa por el paso de las nubes, pude ver que Maculay ya no tenía la apariencia de un chico como lo hacía sentir la señora Ronalda. Tenía el torso ancho, el bello dorado rojizo comenzaba a vestir su mentón. Tenía las piernas fuertes, duras y una talla de calzado bastante considerable. Se veía muy buen mozo y se antojaba bien dotado físicamente, como un príncipe. Me quedé contemplándolo un momento. Estaba embebido en las perfectas proporciones de su cuerpo cuando una brisa fría proveniente del norte se dejó sentir. Regresé a la habitación. Puse un botivo sobre la vela para que no se apagara con las ráfagas frías de viento. Busqué una manta acogedora dentro de los armarios cuando, de pronto, la lluvia repentina y copiosa comenzó a caer. Escuché la voz de Maculay quejándose. Salí de inmediato al balcón. Él intentaba incorporarse, pero sus reflejos le fallaban. Lo tomé por debajo del brazo y le ayudé a levantarse. Casi tuve que cargarlo, pues sus piernas no le respondían. Se quejaba de la fría lluvia que nos mojaba a ambos, como si fuera un crío. Estábamos empapados cuando entramos a la habitación. Lo dejé sentado sobre la cama para ir a cerrar la puerta del balcón. Primero me invitas a beber y luego me bañas con agua fría, dijo Maculay como si se diera cuenta apenas que tenía el cabello empapado. ¿Qué clase de trato es este? Tú decidiste beber y afuera comenzó a llover. Te quedaste dormido. Su ebriedad me hacía gracia. Ahora estaba intentando sacarse la camisa sin desabotonar por encima de la cabeza. No puse mucha atención, pues la cerradura de la puerta estaba oxidada y no cerraba. Fui a buscar una silla para trancar el ventanal y evitar que entrara la lluvia. Cuando por el rabillo del ojo vi que Maculay se recostaba sobre la cama a todo su largo, con el brazo derecho y la cabeza atrapados en la tela húmeda de su propia camisa, había dejado de luchar con ella. Creí que se había quedado dormido nuevamente. Tendría que desvestirlo o se resfriaría. Busqué en el último armario algo de ropa seca. No había nada ni una sola muda. Lo único que encontré en la habitación era la colcha de lana que deposité en la cama, sobre la que Maculay estaba recostado ahora. La habitación estaba dotada de una chimenea cerca del lecho. No había madera, pero en una de las habitaciones contiguas, sí. ¿Qué hacer? ¿Encender el fuego? ¿O ocuparse de Maculay para evitar que pescara un resfrío? Esa no era tan mala idea. Después de todo, evitaría que la señora Ronalda lo reprendiera, al menos por unos días, mientras se mejoraba recuperando la salud. No me respondiste, Artorius. ¿Qué se siente montar a una chica? Balbuceó el joven tras la tela húmeda de su camisa, mientras trataba inútilmente de incorporarse. Eso me sacó de la disyuntiva anterior, distrayéndome por completo. ¿Qué se siente montar a una chica? Yo no lo sabía, en realidad. Nunca había montado a una. No supe qué responder a eso. Me encaminé hacia la amplia cama. Dallas estaba recargado sobre sus codos, aún con la camisa atorada en la cabeza. El torso firme, ligeramente contraído y húmedo. La visión me hizo salivar involuntariamente. Me desconcerté ante tal sentimiento de ardor. Me sentí confuso. De pronto, el chico se dio la vuelta recostándose sobre su vientre, las piernas colgando ligeramente. En el brusco movimiento, el quilt voló sobre su cadera, dejando un perfecto y esculpido trasero puber al aire. Maculay no llevaba ropa interior debajo del quilt que estaba húmedo y arremolinado en su cintura. Entonces, en la escalera no lo imaginé. Comprobé con sorpresa. El chico se mantuvo a la antigua usanza escocesa todo ese tiempo. Me quedé estático mirándolo. La cabeza escondida bajo la tela húmeda de la camisa, la espalda desnuda, el trasero al aire, las pantorrillas cubiertas por las largas calcetas escocesas. Era una visión graciosamente erótica. Jadé al imaginarme ensillando en sus muslos dorados y montándolo cadenciosamente. Lancé un gran suspiro. Me quité el saco mojado y caminé de un lado a otro de la habitación sin atinar a acercarme a él. —Y bien, ¿vas a decírmelo? Cuando no podía sorprenderme más, ahí estaba pidiendo que su curiosidad fuera saciada y yo se lo prometí. —Quiero saber. —Mientras respondes, intento quitarme esto. Su voz sonaba dormilada, luchaba contra su camisa, pero el cuello no cedía puesto que no había botones impidiéndole el paso a la cabeza. Serpentí un poco en la cama en esa posición, haciendo que sus torneadas piernas, cubiertas de un fino vello dorado, se movieran eróticamente provocando que el kilt se hiciera una especie de rollo en su cintura y cadera. Cargó su peso en las rodillas y elevó el trasero al aire unos cuantos segundos para volverse a desplomar en la cama, exhausto. Fue apenas un atisbo, pero pude ver la fina culebra rosada que colgaba flácida entre sus piernas. Efectivamente, Makula y Dalas había dejado de ser un niño hacía bastante tiempo. No sabía si estaba despierto o semidormido. Lo escuchaba quejarse, decir frases apenas audibles. Oh, Dalas, eres encantador estando ebrio. He aquí mi confesión. Nunca he montado a una chica, pero tengo experiencia en otro tipo de trote. ¿Cuál? Para mi sorpresa, el rubio querubín desvergonzado me contestaba con otra pregunta. ¿Eres tierno aún? Para saberlo y probarlo, hacen falta a ciertos inicios. Alármela, ¿a eso te refieres? Vamos, no soy tan ingenuo, río entre su voz de borracho juguetón, provocando también mi sonrisa. Y lo haces muy seguido, quise saber ya que estaba muy comunicativo. Cuando el ayudante del sastre toma mis medidas, tengo que hacerlo. Es agradable. Su confesión hizo explotar algo en mí. Yo estaba presente mientras el modisto, claramente homosexual, tomaba sus medidas para los nuevos ajuares. Ahora que recuerdo, el rostro de Dala se enrojecía ligeramente y permanecía en silencio toda la sesión. En mis narices, un homosexual le tocaba los genitales sutilmente y nunca me di cuenta. Magulay me miraba a través del espejo siempre durante el proceso, pero yo creía que su mirada era de fastidio. Ahora comprendo que se excitaba por ser tocado y ser apreciado por mí secretamente. ¿Te agrada la sensación de ser tocado, Magulay? Sí. ¿Alguien te ha tomado con la boca? No. Aunque eso yo ya lo sabía. Estaba detrás de cada paso suyo como una sombra, a excepción del día de hoy, en su intento de escape. Bien, hoy lo vas a saber. Con decisión me acerqué, le saqué los zapatos y lo despojé de las medias. Subí mis manos a través de las piernas desnudas hasta llegar a sus nalgas. Las acaricié suavemente mientras él las elevaba contra mí. Le gustaba, aceptaba mi trato gentil en su cuerpo. Metí la mano entre las piernas para atrapar las bolsas duras y contraídas. Estaban pesadas. Seguramente llevaban buen tiempo sin ser descremadas. Las masajé mientras él seguía elevando la parte inferior hacia mí. La tentación de desvirgarlo era premiante con ese precioso y virginal trasero al aire, pero era demasiado pronto. Había camino por recorrer aún y tendría que ser con su consentimiento. Sentado en la cama, metí mi otra mano entre sus piernas atrapando el miembro ya despierto. Había notado el suave movimiento de fricción contra la colcha ríspida. Si quería atención en esa fusta inquieta la tendría. Así, haciendo elevar el trasero hacia aquel estupendo espada escocesa que poseía por debajo y entre sus piernas para admirarla. La tenía atrapada en mi mano mientras palpitaba y crecía con el roce mientras mi otra mano seguía masajeando, las gradillas contraídas y la zona del perineo provocándole temblores. Makulai jadió estromeciéndose entero. El fuerte olor al misclado de sus genitales en función sexual no se hizo esperar. Su orificio comenzó a humedecerse. Era tiempo, su masculinidad estaba completamente erecta y fuera del capuchón infantil que lo resguardaba en reposo. Con eficiencia lo hice girar sobre su espalda. El miembro se elevó en toda su gloria como un mástil perfecto. El abundante vello dorado que adornaba la zona estaba alborotado. No hacía otra cosa más que salivar por tenerlo dentro de la boca. Makulai seguía gimiendo. Su mano libre sostenía el kill con fuerza como si temiera que, al bajar y cubrirle las partes nobles, las caricias terminarían. Eso no iba a suceder. El viento silbaba a través de la puerta doble que no cerraba a la perfección. La luz de la vela casi se extinguía, prodigaba un aura bruñida y danzarina a la habitación. El olor del bosque, de la lluvia y de la simiente expelida por el cuerpo de Dalas se mezclaban perfumando el ambiente enardeciéndome. Nunca había sentido la imperiosa necesidad de lamer y succionar. La espada escocesa de Makulai y Dalas de delicado tono rosado y punta escarlata era un monumento a la belleza masculina, olía delicioso, ligeramente a sal y seguramente sabría mucho mejor. La serpiente frente a mis ojos se agitaba violentamente sin dejar de destilar su enigmático cristalino y peligroso veneno. Acaricé la tierna carne de los muslos interiores, di un lametón lento a lo largo de su sexo hinchado, humedeciendo generosamente todo en el trayecto. Luego jugué un poco con su vello jalándolo y masajeando el área. Makulai intentaba sacarse la camisa pero no hacía nada por detenerme en mi misión de tomarlo con la boca. Cuando lo hice, cuando introduje en falo ensachado en mi boca, Dalas gimió adorablemente y con ese consentimiento de su parte al verlo dejar de luchar contra su prenda que lo cegaba de mis procederes, me lo bebí, me lo tragué entero, lo degusté con un placer que no había conocido antes, tuve que detenerme a momentos rítmicos porque su escasa experiencia lo haría explotar prontamente y deseaba lanzarlo al límite de su resistencia hasta escucharlo pedir la liberación. Cuando su cuerpo comenzó a temblar rítmicamente supe que era el momento, lo metí profundo en la garganta casi al tiempo que explotaba, se hirió y tomó mi cabeza por detrás hundiendo su masculinidad hasta el fondo, luego me tomó por la barbilla al tiempo que me daba de comer de sí mismo, lo dejé atraparme con sus muslos mientras fui gentil al no involucrar dientes para no lastimar su impetuosa venida. Se vació largamente entre jadeos extasiados mientras, contraído, no me permitió apartarme ni un segundo de su pierna. Yo tampoco lo deseaba a tragos audibles me bebí su semilla cremosa una delicia satisfecho y sin fuerzas me liberó de su agarre de manos y muslos saqué con delicadeza la fusta aún palpitante y al sentir la cabeza le di una lamida rápida lo hurgué con la punta de la lengua en su diminuta brecha por la última gota de crema macula y se contrajo estaba sobreestimulado y el menor roce le producía un escosor placentero apenas soportable me dirigí a buscar los leños eficientemente encendí la chimenea con el pedernal seco macula aún estaba recostado en la cama con el miembro erecto la camisa blanca seguía cubriendo su cara la respiración se le había normalizado a pesar de que tenía el cuerpo caliente decidí desvestirme la ropa húmeda comenzaba a hacerme sentir frío completamente desnudo me senté en un sillón frente a la chimenea tenía el miembro increíblemente duro la boca me sabía a Dallas al joven que yo desconocía y que hoy se había revelado con valentía ante mí me estremecí por las consecuencias tomé otra de las botellas que había traído del auto y di dos tragos de whisky intentando aplacar un poco el fuego dentro de mí tratando de borrar su sabor embriagador de mis papilas gustativas la habitación comenzó a sentirse cálida cerré los ojos un momento necesitaba urgentemente autosatisfacerme tengo que hacer lo mismo si no es lo que quieres no respondí no escuché en qué momento se levantó de la cama parecía que la borrachera había menguado debido a la adrenalina de la buena atención que recibió estaba parado detrás de mí podía sentir su presencia cercana estaba consciente de que estaba mirándome completamente desnudo éramos dos hombres jóvenes de 17 y 28 años que nos conocíamos formalmente que nos veíamos prácticamente todos los días dirigiéndonos apenas unas cuantas palabras en medio de una situación extraña creí que después de tan espectacular liberación Dallas dormiría hasta media mañana sin embargo era innegable la tensión sexual que pulsaba en la habitación acelerando nuestras respiraciones nunca he estado con una mujer Dallas cuando era apenas un jovenzuelo esta era mi forma de ganarme la vida en los suburbios de Roma y cuando no había ni eso tenía que arriesgarme a robar era aún peor porque debía hacer exactamente lo mismo pero sin sacar un beneficio que me diera algo para comer supongo que mi destino fue marcado desde entonces Dallas solo escuchaba robé la billetera de tu padre y me detuvo un gendarme estaba resignado a utilizar mi forma de vida para salvarme pero tu señor padre fue el caballero más decente que he conocido en mi vida no solo se apiadó de mi miseria sino que me trajo a Escocia con él y me convirtió en lo que soy ahora dejé de meter pitos miados a mi boca para ganarme la vida gracias a él tu padre nunca se enteró me avergonzaba que lo supiera él siempre creyó que fui un ladroncillo vulgar con un desafortunado comienzo en la vida me enseñó lo que es la dignidad el respeto y el honor esa es mi historia Dallas te pregunté si sabías lo que era una mamada ahora lo sabes prometí que saciaría tu curiosidad la boca es exactamente igual en un hombre que en una mujer quizás hubieras preferido que te trajera a una profesional pero también dijiste que sabías de otro tipo de trote me sorprendió su claridad de pensamiento la bruma etílica se estaba disipando rápidamente era como si lo que acababa de contarles sobre mí y mi desafortunado comienzo en la vida no lo hubiera importado en lo absoluto sí pero si quieres ese tipo de elección créemelo tan frecuente que te sorprenderías no será hoy hay señoritas encantadoras que nunca dije que la pareja de los jueves en el establo fueran un hombre y una mujer me enderecé para mirarlo macula y dalas estaba completamente desnudo frente a mis ojos su miembro blandiendo el aire en una arrogante erección tan dura como la primera vez continuará átima un hombre me enderecé Gracias por ver el video. 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 Gracias.